No vean el tamaño de esta tortilla Está como Está como mi pecho El grande, esa es la que le ayuda Bueno mi gente, si vienes a Oaxaca No te puedes ir sin que pruebes El chocolate de estos Carritos que están aquí ¿Qué es lo que tiene? Arroz con leche Arroz con leche, fresa, champurrado, avena, café ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otro chocolate? ¿Ahora de ver? Déjame... ¿Por qué? ¿De qué? ¿Por? ¿De qué? ¿Por qué? ¿Y usted tiene como rojo? ¿Me quedan dos tamales? Son quichiquitos ¿Dos tamales de rojo? No, de hoja de... De ese, por favor ¿Por favor? Sí, por favor Ok, aquí está la torta de mole que te la da en un bolillo y vale 15 pesos que son... 90 centavos de dólar... Con tu chocolatita igual, este cuesta 85 centavos... Y ya vieron que ahí te lo preparan los carritos... Y este es... Todas las pañadas aquí... En Oaxaca... Todos los oaxaqueños... Guajolotas... Guajolotas... Que todos los que están fuera en el extranjero... Y extrañan sus... Sus... Sus comidas... No, pues sí, los comprendo... Porque eso sí que es una ricura, mis camaradas... Bueno, miren, ya me compré un pancito... Bueno, más bien, es un panzote... Que está súper barato... Igual, este vale 15 pesos... Que son... 90, 95 centavos... Ese es el pan de... Pan de yema, se llama, ¿verdad? Bueno, aquí mi camarada me acaba de traer un tamal... Que es un tamal... ¿Cómo se llama este tamal? Oaxaqueño... Tamal oaxaqueño... Que por cierto, la verdad es súper rico... Ya me convivieron aquí los camaradas... Que es una delicia, mi gente... ¿Quiénes mandan el saludo a alguien? A Xiomá... A Xiomá... A Xiomá... A Xiomá... A Xiomá... Bueno, manda un saludo para Xiomá... Que es tu qué hermano... Primo para su hermano... Xiomá... Y dile un saludo a todos los... A todos los oaxaqueños que están en el extranjero... Diles... Hola... Diles un saludo a todos los oaxaqueños que están en el extranjero... A todos los que están en el extranjero... No, en el extranjero... No, en el extranjero... Ok... Gracias amigo... No, no, no... Prueba, prueba, prueba... Prueba, prueba... Prueba, prueba... Que es cierto... De vez está más chiquito... Este como... Este... ¿Cómo está hecho? Este... Con limón y sal... Con limón y sal... ¿Todo? Este es con limón... Y este es con chile y ajo... Ah... ¿Cuánto vale ese? El... Treinta pesos... Venme treinta pesos, por favor... Con chile... Ajá... Y le doy uno y uno... No, nada más así... Bueno mis camaradas... Me compré... Tres... Tres bolsitas... Una de cada una para probarlos... Porque el que tenía chile... Como que me da mucha desconfianza... Porque si se ve un poco violento... Es el que tiene el picante... Entonces me compré tres nomás... Y ahorita ya llegué a lo que es el... Pan... Al mundo del pan... Aquí encontré el nido mi gente... Chequen cuánto pancito hay por acá... Se siente así el... El aroma... Vean esos panzotes... Que están enormes... Como para... Como para estar comiendo... Una semana... Mira que llevan un difunto... Un difunto de pan... Es curioso, ¿no? Cómo lo transportan... Vean este que está aquí... Wow... Este enorme... Es panzote... Es pan de yema... Y sobado... ¿Sobado o resobado? Resobado... Ah, resobado... Soba... Jajaja... Ok... Bueno... El pan sobado... Pan de cazuela... Pan de cazuela... Ok... Ya compré este de... De cazuela... ¿Me dijiste qué se llama? Cazuela... De cazuela... Dicen que está relleno de... 10 panes... De... De chocolate... Sí... Aquí tiene... Y... Y... Bueno... Te dan la prueba... No nomás que dices... Voy a comprar... Y ya no... Vamos a probar... A ver... Vamos a probar... Este es de qué? De yema... Este es de yema... 40 pesos... Y eso... Está suavecito... Está suavecito... Bueno... Pues sí me voy a llevar... Pancito de yema... Para comerlo con chocolate... Ahí está el pancito... Recién hecho... Bueno... Ya compré pan... Vean... Esta bolsa... De... De 20 piezas... Vale... 40 pesos... Vean mis camaradas... Es... Temprano... Por eso no hay muchos puestos... Y ya compré el chocolate... Está calientito... Me dijeron que... Que ahorita... En un rato... Tengo que hacerlo así... Bolitas... Porque si no se pone duro... Todo... Todo lo que compré... Compré medio kilos... Que me costó... 50... 50 pesos... Más o menos... Pasa mi madre... Y... Pues tengo... Hacer las bolitas... Y nos vamos a poner duro todo... Vean... Aquí están los chapulines... Pues eso es pura comida... Todo esto... Ahora andamos aquí... Onde está la... Miel... Vean cuánta miel... Me comentan... Que esta miel... Si es auténtica miel... A ver... Vamos a comprar... ¿Qué cuesta la miel? ¿Qué cuesta la miel? Pejellita... A ver... 10 pesos... Este... Me voy a llevar este... A ver... Que tal... Esas son las... Las ayudas... Esas son las blanditas... En todas las otras... No... 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 Te ayudo... A la blandita... No... ¿A dónde le dijeron... Blandas? Sí... No es cierto... Estas son las que le ayudan... ¿Verdad señora? No... Ah... Ah... Pues de esas quiero... Bueno... Ahora estoy en el mercado... Dicen... De la zona... Húmeda... Es lo que me dijeron... Vine a comprar carne... El... Tazajo... Y el chorizo... Vean... Acá lo llevo... La verdad está... Pero... Súper... Súper rico... Porque ayer comí ese... Y esta es la cara... Está súper suave... Es carne de... Hay carne de res... De puerco... De hecho... Hay varios mercados... Por esta zona... Aquí en Oaxaca... Pero... Este se llama... Dicen... La zona... Húmeda... Es lo que me comentan... Los locatarios... Vean... Ya compré... Las playudas... Vean... El tamaño... De esta tortilla... Está como... Está como... Mi pecho... De grande... Esa es la playuda... Que es... Es... Blanca... Y... La digo... Un pre de esta... De trigo... Que igual está... Es... Es... Esa es trigo... Trico es normal... Esta... De también... Esa es son... Blanca... Pero... Lo que... A mi me sorprende... Es el tamaño... El tamaño... Vean... 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 Esta... Enorme... Se me deja un taco de este... Como el que me comí ayer... Con uno de esos... Queda... Pero... Satisfecho... Vamos a buscar... Las playudas... A ver... De donde las encontramos... Ahorita...? Vamos a buscar... de los chapulines vean ya trajeron la ayuda chequen lo que trae que delicia estan super grandes chequen a ver si me lo acabo mi gente esta grandisima esta el chocolate chocolate mayordomo vean cuanta cuanta comida hay aca aqui si que no se sufre la comida vean por todos lados aqui se compran los chiles chiles cebollas aguacate la charolita vale 10 pesos la charolita bueno y aqui de ese lado esta donde hacen la carne chequen de este lado vamos a entrar donde esta la carne donde la hacen al gusto pues entramos al mercado del humo que hacen toda la carne chequen que rico parece que esta en cojute huele riquisimo toda esta carne vean esta carne se llama tasajo y el chorizo y esta parte de carne te lo hacen a tu gusto no se que nada de que esta ya pasada la carne ya tiene tiempo no para nada vean cuanta cuanta carne hay aqui aqui se vamos a subir de peso mis camaradas es una ricura todo esto mi gente esta super super vale cual es la asesina esta o esta 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 asesina atasar ok de manera que aqui compran la carne y aqui mismo te la asan y aqui tenemos los los chilitos y los cebollines y aca la señora nos va asar al gusto vean todo este pasillo se llena de humo pero esto no molesta asi que esta chevere no bueno vean tenemos aqui nopales pues mis cabrón me salio un ratito porque el humo si esta bastante fuerte en lo que me hacen la carne pues voy a esperar aqui un ratito y ya ahorita vamos a probar estas ricuras de los oaxaqueños bueno vean ya ya llevamos aqui y una carne vamos a ir a buscar la mesa o sea que te dan te dan la carne y tienes que buscar la mesa pues aqui ya encontramos la mesa aca de este lado eh buenas tardes a ver vamos a comprar chapulines dice que son chapulines vale 10 pesos la medida que son 45 centavos de dolar vamos a comprar a ver que sale de una medida por favor vamos a probar los chapulines vamos a probar los chapulines estos son son con chile y con chile limón y sal estos chapulines tambien hay al mojo de ajo vale como pudieron ver 10 pesos la medida pero consiganlos por hoy muy ricos los chapulines wow pues estan deliciosos tienen un saborcito como agridulce y estan tostados bueno mis camaradas a salud de todos los oaxaqueños voy a hacer un taco de tazajo con chorizo y cebollines chiles y este los chapulines igual vean las tortillas estan super super delgaditas que la pones asi y la enrollas asi de chevere se enrollan las tortillas pero ahorita voy a hacer un taco y aqui te tienen bien les voy a mostrar lo que me sirvieron es un agua todos los que son de oaxaca saben que aqui las aguas son naturales esta agua es de guanábana mis camaradas bueno pues la voy a echar la tarzajo la tarzajo la tarzajo la tarzajo y 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